Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video Gente, informaros de que han sacado un nuevo juego totalmente gratis en Playstation Store Os tenéis que bajar a Juego Gratuito Y aquí simplemente filtráis por Más Nuevo a Más Antiguo Podéis buscarlo de esta forma o simplemente iros al buscador El juego en cuestión se llama Fat Penguin Es este que se viene aquí en pantalla Pone que está para Playstation 5 No sé si habrá alguna versión para Playstation 4 El juego como ya digo es gratuito Se supone que no requiere el plus Aunque el juego es multijugador Es totalmente gratis Ocupa 1,67 GB O sea no ocupa nada Y parece ser que es un juego como el de carrera 5 personajes con pingüinos y esas cosas Y está bastante bien Tiene aquí un par de imágenes Se ve bastante bien gráficamente Y ya os digo que está bastante guay para jugar con los amigos Tiene su customización En lo que va haciendo el menú Su pase de temporada Su tienda Su personalización Etcétera Así que nada Simplemente informaros de eso Que lo tenéis totalmente gratis En lo que va haciendo en la Playstation Store Acaba de llegar hoy Y admite hasta 40 personas online Así que nada gente Simplemente eso Dejar vuestro like como siempre Un suelito Y adiós Bebri Bebri